¡Gracias por su participación! Gracias por su participación. Gracias por su participación. Gracias por su participación. ¡Gracias por su participación! 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 Ya buscó en el campo que detiene Coyotes. Ahí van a correr nuevamente, otro a la derecha. Corta al centro, busca el espacio, lo encuentra. Y el carreo, ahora es de cinco yardas para Mundo. En esta primera oportunidad. Segunda oportunidad para Mundo. Van por tierra nuevamente. Que están tapando el control en el espacio. Y tenemos a Mundo. En la yarda 30, corta al medio. Regresamos de tiempo fuera. Mundo con la ofenditiva en la yarda 30. Primero y diez para el equipo de la Mordimbal Buenal. Hombre en movimiento. De manera que la bola va a hacer esa mano. Sonido. Lucha. En el espacio. Vamos a tomar mentira la blanda a los pases. Y vamos a poder después de ese avance. En el tejado de Mundo. Amar. Tenemos entonces una segunda oportunidad. Dos por avanzar. Ahora es más por el centro de la carrera, vamos a ver si consigue primero en 10, Bulldog. El Bulldog va a estar en esta yarda con 10 de 3, tal vez 4 yardas, con 1 a 17 para primero en 10, así que Bulldog mantiene la tentiva en este primer ataque del encuentro. El Bulldog mantiene la tentiva en la yarda con 10 y 7, ahí está la tentiva de la jardín Balbuena, busca la mano de campo activa de los diagonales, 10 y incompleto. Somo en los diagonales se pasa a una Cum таким, Bieber, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro. Se ven Unidos lagalta a la yarda con un poco de campo. Ya lo queremos, ya lo queremos, vamos nyt lunar, vamos nyt Pluto, podemos ser en el centro y no es Change Plant. El banco de la pregreso se rompe la jugada. Ahora hay una manera que se va a hacer el pez de hoy. Como no hay pañales en el territorio de las luagas. Vamos a ver de qué se tratan. Así lo encuentro en Coyotes. Primero de gol de la Alonso 3. Tiempo fuera por parte de todo el mundo. y que vamos a ver la configuración del oficial yo lo vi yo lo vi vamos a ver de qué se trata ese pañuelo ya en bola muerta bueno el cañuelo ya en bola muerta no declinen la conciencia todo va bien, todo va bien no pierdan la conciencia que todo va muy bien se acercan las devorales ah no, el balón lo perdió, dice la opción fue touchback así que el primer día es para coyotes y arda 20 para el equipo visitante y para que no se desolvide un uno es uno defensa apaga ¡apaga! segunda oportunidad y nueve llága. Piena tiempo para ser detenido con el equipo Living Dock En esta jugada terminamos el primer cuarto de encuentro marca Dalclep hasta el momento Cero para Bulldog, Cero Coyote de Seúl, semana 1 de la Juegos de Primera Conferencia Metropolitana, en Onés a 2024. Y eso es para iniciar el segundo cuarto del encuentro. El programa suelta el palo. Un completo. A ver lo rápido que le va a ser ofensiva a Coyote. Tres y sueras, cuarta oportunidad de los equipos visitantes de Seúl. A ver, tomar la ofensiva. Kikel Singer no ha sido la tapa, pero pidió la reflexión libre. Así pues, donde la tapa, la yarda 40, desde el primer día es para Bulldog. ¡A los Bulldogs jugar! ¡A los Bulldogs jugar! Y empezamos para primer, por favor, por aventar. Y en la 40, primer día es para Bulldog. Desvalada de Seúl. De Seúl va a romper con esto, aguanta el golpe. Y con 15, 4, ya nos va a cerrar por la edad de mundo. ¡A los Bulldogs! ¡A los Bulldogs jugar! ¡A los bee! ¡A los bee! ¡A los bee! ¡A los bee! Donde por el campo, a la carrera, vamos a ver cuánta yarda fueron, ¡ya nosинуos! ¡A oren! ¡A los bee! ¡A la 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 la! ¡Blaro la la la! ¡Blaro la la la! ¡Blaro la 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 la! Cuarta oportunidad para la Bundo Bucaramanga, con especialidad ofensiva Cuarta oportunidad a despejar la ofensiva el equipo de Bundo Le muestran disparos, tratan de engañar con la voz Ahora si es bueno, lo empiezo por su segundo No, había un fielder colocado Y van a encerrar Aquí va a ser que vende la oficina Y van a encerrar Y van a incerrar Tema la bola y abur Ley de Professional Voló el pañuelo de vuelo en el arranque de la juvar a un presidente Defensiva por la bola Sativa el control 5 llardas para Coyotes 5 llardas para mantener la ofensiva van por tierra 2 llardas para aventar rápido, se coloca la ofensiva de Coyotes carrera, buscamos las 2 llardas se consiguen 3 1 llardas para Coyotes jugadas en serie por parte de Bundo a la ofensiva Coyotes nuevamente por tierra van por tierra y tendrán que cerrar la ofensiva de Coyotes y nire a la ofensiva y nire a la ofensiva de Coyotes en serie de bicicletas en serie acción en serie de bicicletas de Bundo y rostra y rostra y rostra y rostra No hay pañuel en el campo, incompleto el pase para Bulldog. Es una oportunidad y es por avanzar. No hay pañuel en el campo, no hay pañuel en el campo, no hay pañuel en el campo. No hay pañuel en el campo, no hay pañuel en el campo, no hay pañuel en el campo. No hay pañuel en el campo, no hay pañuel en el campo, no hay pañuel en el campo. No hay pañuel en el campo, no hay pañuel en el campo. No hay pañuel en el campo. No hay pañuel en el campo, no hay pañuel en el campo. ¡A la gente quiero! ¡Una ciudad! ¡Eso que tú quieres! ¡Eso quiero yo! ¡Eso que tú quieres! ¡Eso quiero yo! ¡Eso quiero yo! ¡Eso quiero yo! ¡Eso quiero un dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Uno! ¡Cercero y largo! ¡Uno! ¡Y para que no se descompile! ¡No cuenta que no se siente de buscar! ¡Sala del campo! ¡No encontró receptor! ¡Y será cuarta oportunidad de un dos! ¡Y catorce ya la es pura venta! ¡Dos minutos lo que resta de esa finalidad! ¡Cero a cero el marcador! ¡Cero en la vuelta del segundo cuarto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bulldogs con la mentira! ¡Se la juega en cuarta oportunidad! ¡Fuera va a ser la balada! ¡Va a la izquierda! ¡Búlcalo, doctor! ¡Va a la izquierda! ¡Va a la izquierda! ¡Y pañuelo en la izquierda! ¡Vamos a ver de qué se trata! ¡No alcanza la distancia! ¡Va a la izquierda! ¡Pero vamos a ver si el pañuelo le da esta primero y gol a Bulldogs! ¡Vamos a ver si el pañuelo le da la izquierda! ¡Vamos a ver si el pañuelo le da la izquierda! ¡Vamos a ver si el pañuelo le da la izquierda! ¡Vamos a ver si el pañuelo le da la izquierda! ¡Vamos a ver si el pañuelo le da la izquierda! ¡Vamos a ver si el pañuelo le da la izquierda! ¡Vamos a ver si el pañuelo le da la izquierda! ¡Vamos a ver si el pañuelo le da la izquierda! ¡Vamos a ver si el pañuelo le da la izquierda! ¡Vamos a ver si el pañuelo le da la izquierda! ¡Vamos a ver si el pañuelo le da la izquierda! Bueno, con menos de dos minutos, puto, viene la ofensiva, todavía no se dejó los platos, y se quedan por todas las tantas tierras. Se fue recibido cuando se juega en el serio, tras una carrera de 13 alas. Y va a haber reunión, entonces se va a haber salido. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Tiene una mania en esta segunda oportunidad. A ver, a por lado derecho, vamos a ver hasta dónde llegó el corredor. Se acerca la marca del primer gol, me parece que lo tiene el primer viejo Coyote. ¡Vamos a ver! 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 ...y va a ser fuerte... ...a Bulldogs... ...y aquí es el número 55... ...se levantó la mano... ...loció la patada... ...el golón detrás de la diagonal... ...el mató al pasador... ...y fue la marcha, acepta dos puntos... ...el equipo especial de... ...Golotas en este momento... ...y con esta jugada nos vamos al descanso... ...marca dos play pros en el tiempo... ...Bulldogs... ...dos puntos... ...Coyotes... ...seguro... ...semana uno de la juvenil de primavera... ...ONEFA 2024 en su conferencia metropolitana... ...todo listo para iniciar... ...la segunda mitad, tercer cuarto... ...con el kickoff a cargo de Coyotes... ...quien pierde... ...el encuentro... ...dos a cero ante Bulldogs... ...en esta semana inaugural... ...la juvenil de primavera... ...ONEFA 2024... ...seguro... ...en esta semana... ...seguro... La primera sentida del encuentro para Bulldog en el inicio del tercer cuarto. Van a correr por el lado izquierdo. Sigue la partida de bloqueo, pero también recorre la defensiva, evitando ganarles por tierra Bulldog en esta primera oportunidad del tercer cuarto. Segundo, la oportunidad. ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Cubran las colores! ¡Cubran las colores! ¡A ver, huecos! ¡A ver, huecos! ¡Ya notaremos! ¡Ya notaremos! ¡Vamos, un segundo! ¡Alparante! ¡Vamos, niños! ¡Ya no se ve mejor! Ahora sí, segunda y largo, largo por avanzar. Eso quiero yo, pero hoy, huecos! En esta primera oportunidad por tierra buscando el acuareno positivo de los perjudicados, pero aún está lejos del troya. ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, huecos! ¡A ver, huecos! ¡A ver, huecos! ¡A ver, huecos! ¡Ah, huecos! ¡Io! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver donde coloca el balón el oficial! ¡Vamos! 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 ¡Y el texto! 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 ¡Y el Por el centro, abre al lado derecho, y en este cambio de dirección, se consigue una llave de ganancia. A nuestra línea paseño, por el centro, abre al lado derecho, y en este cambio, se consigue una llave de ganancia. Buscando por el lado izquierdo, un contacto tardío, así que vamos a ver dónde queda este próximo encuentro. Yo también, yo también. Yo también, yo también. Yo también, yo también. Lo vengan a ver. que no se ganan a ver ellos son ellos son los dulces que juegan y juegan muy bien ¿Cómo me duele que no se separan? ¿Cómo me duele que no se separan? ¿Cómo me duele que no se separan? con reglas, con reglas son los dulces LOS DE 33 1-2 Centro 4 1-0 Centro 4 ¡Vamos a tribunales, niños, todos juntos! ¡Vamos a tribunales, 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 todos juntos! ¡Vamos a tribunales! 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 ¡Vamos a tribun con el pan centro del campo pero hay un pañuelo ahí en el desarrollo del pasto vamos a ver de qué se trata este pañuelo vamos a ver cuánto se trata de esta carrera que dura la vida, la vida la segunda oportunidad la segunda oportunidad la izquierda, el centro del espacio y la posibilidad tenemos la segunda oportunidad de la yarda fuera del campo no, es primero para apoyar por el lado derecho por el centro vuelve a ir por fuera lado derecho le da el primer 10 para los coyotes regresamos el tiempo fuera del centro van por la carrera por el centro toda la línea carga y consigue el primer 10 para coyotes que lo ves que lo ves esta jugada terminamos el tercer cuarto del encuentro marca de la play durante el momento 10 puntos para un 2 bueno para coyotes el juvenil de prudero de la conferencia metropolitana que lo ves a donde a donde y por presión ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Bueno, Bulldog tiene la ofensiva en primer 10, guarda 48 en su propio punto. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver, a los Bulldogs, con esta ofensiva del cuarto cuarto del equipo de caza de la Jardín Balbóra. Ser un equipo campeón. Con esta vez balada a la izquierda. Vamos retando la carrera, una ala antes de dos llamas, una llamada en esta carrera para la bandera. Eso que tú quieres, eso quiero yo. Eso que tú quieres, yo quiero un poco. se ajusta la cadena no llego al primer 10 con el envio así que vamos a ver como se ajusta el dado en esta situación y para que no se les olvide para donde va el balón para allá, para allá y hacia donde llegará hasta el gol, hasta el gol para donde va el balón para allá, para allá y hasta donde llegará hasta el gol todos ya queremos todos ya todos ya queremos todos ya todos ya queremos todos ya y para allá, para allá vamos a ganar todos ya queremos todos ya y para allá 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 ¡Vamos! Moana 1, 2 ¡Vamos! Primero gol para Bulldog. Llegando al aire. Marina, un completo de nudo para Bulldog. ¡Vamos tribuna, griten todos! ¡Juntos! Vamos a quedar libre y vamos a ver. voy a la生活 voy a настроir ¡Meras de bien! mire usted ese rock ¿A dónde iban? ¿Quién es tu voz? Tercera oportunidad de invitación complicada para Coyotes. Once llaves de que buscan para mantener los enviados en este cuarto cuarto. Diez a siete, los ganan un dos. Coyotes, le quedan dos minutos para lograr la misión de sacar el tronco como distinto en el juego inaugural. Y en esta carrera es de primer y diez, pero al final de la jugada hay un pañuelo. Vamos a ver de qué se trata esta indicación, otro más en bola muerta. Buzar, 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 buzar. ¡Gracias! ¡Gracias! Por esas dos collectores mueven las piernas, mueven el dado mueven las cadenas, coyotes con primero거든요 ¡Gracias! En la planning completo o envidia Segunda 어쨌든 No se puede conectar ¡Gracias! No puede con ella, no puede con ella. Ahora sí, todos están para... Segunda competencia, para bajar tiempo fuera. O al parceré, Coyote. Un, dos, vamos y uno más. Jugar importante para Coyote. Y que me vaya a dar la versión. ¡Vamos! Un, compuesto para Coyote. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!